A horas de su designación, el nuevo Secretario de Inteligencia Coronel del Ejército en Servicio Pasivo, Jorge Costa Palacios, asumió el cargo en esta dependencia estratégica del Estado, ubicada en el sector del Lumbicí, fuera de Quito. Acudimos a las instalaciones de la Senaín, en donde se mantiene un estricto control y seguridad para conocer detalles de la transición. El nuevo Secretario de Inteligencia Coronel, Jorge Costa, mantuvo una reunión esta mañana con el Secretario Saliente, Romy Vallejo, en donde intercambiaron información respecto al funcionamiento de esta dependencia de Estado. Ecoavisa tuvo acceso a la primera reunión del nuevo Secretario de Inteligencia, que la sostuvo con su antecesor, Romy Vallejo, quien estuvo acompañado de todo su equipo de cercanos colaboradores, quienes a su vez también presentaron su renuncia. El nuevo Secretario recibió la información sobre el funcionamiento de la Senaín, que opera con más de 300 personas a escala nacional, en donde trabajan militares y policías en servicio activo. El nuevo titular de la Senaín estuvo 30 años en el Ejército Ecuatoriano. Es licenciado en Administración y Ciencias Militares. Tiene un diplomado en la Universidad de Chile sobre Seguridad Ciudadana. Fue director de movilización del Ministerio Coordinador de Seguridad entre 2013 y 2017. Ocupó la gerencia de proyectos de prótesis en la Vicepresidencia de la República en 2012. Costa reemplaza a Vallejo, hombre de confianza del expresidente Rafael Correa, quien dirigió la Senaín desde 2014. Opositores del gobierno anterior lo acusaron de liderar un supuesto sistema de espionaje político a los adversarios del exmandatario. Gracias. Gracias. Gracias.